Me vas a perdonar. Está, en esto va solo, en esta ventanita negra que aparece ahora y lo va a llenar, Antonio Lovato. ¿Cómo estás? ¡Wow! Ahí estoy, sí señor. ¡Wow, chaval! ¡Qué crack, macho! ¿Cómo manejas aquí el tema? Bueno, mi ratito me cuesta, ¿eh? Mi ratito me cuesta. Madre mía, soy un desastre yo para todo esto. Además, tengo que advertirte que en todo este tipo de reuniones, de Zoom, Twitch, Teams, suelo desaparecer. Bueno, aguántame todo lo que puedas y si desapareces no pasa nada porque aquí tenemos la libertad de entrar y salir cuando queramos. Esto es como una fiesta en la que entras y sales y nadie te pregunta. Así que yo te vuelvo a mandar enlaces y tal, tú no te preocupes. Oye, joder, qué ilusión, tío, que estés aquí. Estás en el mismo encuadre de cuando haces tus vídeos de YouTube, ¿no? Sí, sí. A ver, no lo tengo tan profesional como tú que te veo ahí con el micro ahí de YouTuber total. Pero este es mi rincón. Es donde hago los vídeos para YouTube de Soy Motor, donde hicimos el programa Vamos sobre Ruedas en el confinamiento. Bueno, yo lo hacía aquí, Pedro de la Rosa en su casa, Tony en su casa y todos los realizadores, ayudantes también en las acciones de sus casas. Y es también un poquito mi rincón, ¿no? Mi rincón, mi sitio de recreo, donde tengo mis guitarras, mis historias, mi simulador. En fin, un poquito lo que utilizo para divertirme. Qué bueno, tío. ¿Cuántas cosas haces en tu vida, tío? Porque eres una caja de sorpresas. Es que lo de la guitarra me ha recordado lo que me dijiste el otro día, que estabas medio lesionado. Porque haces boulder, haces escalada, pero te veo en Instagram en la bici cada 2x3 haciendo MBT, te veo rodar en moto, te veo... O sea, ¿cuántas cosas haces, tío? Nico, tío, la vida es muy corta al final, ¿eh? Hay que aprovechar cada puñetero minuto que tenemos delante de nosotros, no desaprovechar nada. Yo ya voy cumpliendo años, ¿eh? Me queda bastante menos por delante que por detrás. No, no, ya te digo yo que sí. Bueno, sí, sí, vale, vale. Si vamos a ser claros es verdad, es verdad, es verdad. Vamos, salvo, salvo que vaya yo a tratar de batir al príncipe de Edimburgo, ¿no? Que han muerto con 99 años. Si me digo a los 110, sería doblar mi vida. Oye, Antonio, me vas a perdonar un segundo, porque es que mientras yo he abierto directo a las 2 y mientras estaba charlando un poquito con la gente, me ha escrito un WhatsApp a alguien que quiero tener la semana que viene. Y me ha dicho, a las 2 y media no puedo, a las 7 sí. Y le he dicho a la gente, vale, estamos a punto de cerrar una entrevista la semana que viene. A las 7. Y le he dicho, es un periodista. Y la gente está, pero ¿quién, quién, quién? Carbonero, tal, tal, tal. No, ya lo puedo decir. Me lo ha dicho así. Lunes, 19, 7 de la tarde, José Ramón de la Morena aquí. En la pantallita que estás tú, estará José Ra. Así que, joder, bien, 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 bien. Hago una entrevista a un periodista por semana, Antonio. Porque aquí en esta red, digamos que hay mucho interés por la comunicación. Mucho interés. Entonces, te voy a empezar a tirar preguntas a saco, a full. Madre mía. Décimo quinta temporada en Fórmula 1. Sí. ¿Gritas o no gritas en la décimo quinta? Grito como el... Creo que grito más que en la primera. Quizá en la primera no me salían los gritos porque tenía la voz atenazada de los nervios, ¿no? Del miedo. Me acuerdo de la primera carrera que hice, que fue Australia 2004. Yo me acuerdo cómo me subí a esa cabina, ¿eh? Yo decía, madre mía, madre mía, televisión en abierto. No sabíamos la gente que nos iba a ver. Y, ostras, era un reto para mí muy grande. Y entonces empecé ahí como con el freno de mano echado. Bueno, ahora no tengo freno. Ahora hago lo que siento, lo que se me pasa por la cabeza, lo suelto. Lo que me dice el cuerpo, ahí va, ¿no? Y yo creo que, a ver, a alguna gente le gustará más, a alguna le gustará menos. Pero soy sincero, soy honesto. Es que yo lo vivo así. Vivo las carreras así. No sé vivirlas de otra manera. Y si yo las viera desde mi casa, como hice dos años, pues tendríais que verme igual, ¿no? Yo me subía encima del sofá de mi casa, gritaba uno, gritaba otro. Porque no entiendo una forma diferente de vivir las carreras. ¿Y en qué momento de la retransmisión, de la narración, dices, ostras, vuelvo a poner código periodismo porque tengo que volver a contar exactamente lo que está pasando? Vale, ha habido un adelantamiento, ha habido una salida de Vox Estal, o se ha quedado alguien pillando Vox Estal, y ahí he pegado el tirón para arriba, pero ahora otra vez para abajo. ¿Tienes un clic mental o alguien te da un codazo o cómo va? No, yo creo que tenemos que pensar que una carrera de Fórmula 1 es como cuando te subes a una montaña rusa, ¿no? Hay momentos de transición donde la montaña rusa estaba plana y sabes que va a venir algo bueno. Y ahí tienes que preparar a la gente para lo que va a venir. Luego tienes el momento en el que estás subiendo y estás a punto de empezar a bajar. Que para mí ese es el mejor momento, ¿eh? El momento en el que está todo a punto de ocurrir. Y luego la bajada. Entonces, al final es hora y media de montaña rusa, ¿no? Donde aprovechas las pausas para contar cosas, para bromear, y para preparar a la gente para lo que puede venir, ¿no? Porque encima la Fórmula 1 es un deporte complejo. Has podido ver un adelantamiento, has podido ver una lucha entre dos, tres pilotos, pero quizá cuando acaba esa batalla aislada tienes que decirle a la gente, vale, hemos vivido esto, pero a ver, lo importante no es esto, ¿no? Al final estos que están ahí delante van a una estrategia diferente, uno que viene por detrás. Y es el momento en el que paras y le preguntas a Tony, a Pedro, ¿no? Y ellos te ilustran. Evidentemente yo soy un ignorante al lado de ellos y tienes que buscar un poco la ayuda de los que saben realmente de estas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez no saber qué decir y decir, Pedro? No, no. Debe ser que soy de lengua fácil. Porque no, no. De hecho, muchas veces Pedro me dice, cuando estamos en carga, hasta que son bastante aburridas, me mira y me dice, ¿qué vamos a contar? Me hace el gesto, no me lo dice porque estamos en directo, y me dice, quedan 30 vueltas. Y yo, tranquilo, tranquilo. O si quedan 60. Si yo me acuerdo de alguna carrera, como la de Canadá 2011, que fueron 4 horas, 4 minutos de carrera. ¡Ostras! 4 horas, 4, donde, claro, casi 2 horas no hubo carrera, estaba todo parado, ¿no? Y hablas, y hablas. O esas sesiones de entrenamiento libres de los viernes, donde llueve y no sale ningún coche y te tiras hora y media hablando sin... Ya. Bueno, sin nada que contar, ¿no? Con cosas que contar, pero... Tirando de Noemí, ¿no? Ahí. No, y aprovechas para contar otras cosas, ¿no? Que muchas veces el trajín, ¿no? La adrenalina de la carrera no te deja. Yo muchas veces me hago un esquema mental e incluso apunto cosas que tengo que contar en la carrera, ¿no? Oye, pues hay que hablar de esto, hay que hablar del límite presupuestario, hay que hablar de los motores 2025, hay que hablar de no sé qué, hay que hablar de no sé cuánto. Y empieza la carrera, termina la carrera, y no hemos hablado de nada. Y digo yo, o sea, todo esto que iba a hablar, pues... Entonces, ¿cuándo lo cuentas? Te cuentas en los entrenamientos libres, si te permiten los entrenamientos libres, contarlo. Es verdad. Oye, me acaba de venir a la memoria una carrera de esas complicadísimas que tuviste, hizo un gran premio, pero no sé si fue... Bueno, ¿fue en Estados Unidos o no sé si en Estados Unidos o Canadá? Bueno, una carrera en la que la mitad de la parrilla dijo que no corría porque era súper peligroso. Estados Unidos 2005. Y que tú estabas súper indignado. Esto es una vergüenza, no sé cuánto. No, a ver, fue una situación un poco extraña porque, claro, había un problema de que los neumáticos Michelin no aguantaban, entonces todos los pilotos que tenían, todos los equipos que tenían neumáticos Michelin, por seguridad no querían correr, pero nadie se puso de acuerdo para buscar una manera, una forma, una manera para hacer el gran premio sin engañar a los espectadores que estaban en Indianapolis y para no engañar también a los espectadores que estaban a través de las pantallas de televisión en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final salieron seis coches. Creo que fue un Ferrari, Jordan y... Sí, era una parrilla como con tres líneas. Eran seis. Y me acuerdo que yo estaba, empecé a narrarla, era patético, claro, porque, claro, iba a ganar Michael Sumac que era bastante obvio, los demás eran de otra división, ¿no? Y me acuerdo que por el pinganillo de repente me dijeron Antonio, despide. Y yo no me lo quería creer porque, claro, era la vuelta dos o la vuelta tres. Y yo dije, bueno, y yo seguía y decía Antonio, Antonio, que despidas. Dice Paolo Basile que esto es una mentira, una patraña y que nosotros no retransmitimos patrañas. Entonces, despedir. ¿Y cómo se te quedó el cuerpo? Mal. Mal, porque independientemente de que era una patraña, bueno, yo creo que algunas personas querían ver esa patraña. Claro. ¿No? Y creo que es un momento en el que puedes contar muchas cosas y decir, bueno, pues esto no, a lo mejor esto no es lo que hay que hacer. Aportar otras posibles soluciones, entrevistar gente, buscar un poco la reacción de la gente, y a mí me sorprendió porque esa carrera se disputó y fue válida y tuvo un ganador y jugó un podio insólito también. A mí también se me ha quedado mal cuerpo con algún despide en las motos. Hostia, pero a lo mejor había pasado algo que era la... O sea, no, yo no contemplaba nada mejor de lo que hablar en la televisión en términos globales. ¡Fuera! ¡Despide! ¡Ya! 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 Yo, hostia, vale, vale. Pues venga, nos vamos. Oye, te he visto decir en una entrevista reciente cuando habéis hecho la presentación yo creo de la programación que sigue siendo una competición de ingenieros y no de pilotos la Fórmula 1 y estás muy rayado con esto. Estoy muy rayado pero a ver, esto es un problema que existe en la Fórmula 1 desde sus inicios, ¿no? Y creo que con la especialización de la Fórmula en el paso de los años no ha mejorado sino que sigue siendo el mismo conflicto. Hay una gente que la vamos a denominar purista que somos románticos del deporte que les encanta esto, o sea, les encanta la filosofía de un negocio donde la vanguardia de la tecnología es lo más importante que me parece perfecto, donde el diseño tecnológico y saber leer entre líneas reglamentos para conseguir una letín que te da no sé cuántos puntos de carga aerodinámica es la bomba. Pero yo creo que la gente a los circuitos va a ver a pilotos, no va a ver a ingenieros. Claro. Hacemos una excepción que son los ferraristas, los ferraristas sí quieren que gane Ferrari, les da igual los pilotos que sean, quieren que gane Ferrari, el resto van a ver héroes, necesitamos héroes y ahora tú puedes tener al mayor de los héroes, resucitamos ahora mismo a Ayrton Senna, por ejemplo, le subimos al Alpine de Fernando o le subimos al Aston Martin de Vettel o le subimos al Williams de Russell y no va a ganar, se va a arrastrar por la parrilla. No tiene sentido. Ahora, claro, muchos me dirán, caramba, pero cuando Senna empezaba también iba en coches que se arrastraban por la parrilla y no podía ganar. Claro, es que este problema ha existido siempre, pero ¿qué pasaba? Lo que sigue ocurriendo ahora, que de repente hay una carrera que es surrealista, que llueve, que pasan mil cosas y entonces Ayrton Senna con un Toleman puede ganar. Pues ahora pasa lo mismo, en una carrera surrealista Pierre Gasly puede ganar como ganó el año pasado o en una carrera surrealista puede que este año Fernando Alonso pueda ganar, pero en condiciones normales no lo va a hacer y Fernando que fue dos veces campeón del mundo y que para mí es uno de los mejores pilotos que ha habido en la historia y que habrá en la historia de la Fórmula 1, pues mientras no tenga un coche bien hecho por los ingenieros no va a ganar y si a Hamilton le pasas a Aston Martin no va a ganar y Michael Schumacher volvió después de sus siete títulos mundiales y fue a Mercedes en los principios de Mercedes cuando Mercedes no era competitivo y no ganó. Entonces yo lo que considero es que la Fórmula 1 tiene que potenciar y creo que van en este camino, están forzando el camino, tienen que conseguir que los que brillen sean los pilotos no los ingenieros. Hemos tenido campeonatos de neumátricos, dependía de si tenías Bridgestone o Michelin que pudieras ser campeón del mundo o no y depende de en qué equipo estés para ver si puedes ser campeón del mundo. Si no, no tienes ninguna opción. A mí eso me parece un poco triste, es desvirtuar la realidad. El comentario más general yo creo con el que te encontrarás será que hay pocos adelantamientos, ¿no? Sí, pero a mí eso me da igual. Claro, tú ves MotoGP y vi la última carrera y dices caramba, están ahí seis tíos adelantándose constantemente, las Yamajas en curva van muy bien, en la recta las Ducati les adelantaban, hay mil adelantamientos, vale, pero a ver, el deporte más visto en España y en Europa y en buenas partes del mundo es el fútbol y tiene muchísimos menos goles que el balonmano y con todos mis respetos para el balonmano que tiene partidos excepcionales y campeonatos excepcionales, pues el fútbol tiene mucha más fuerza, tiene mucho más seguimiento. La Fórmula 1 tiene menos adelantamientos, pero porque yo creo que es como el fútbol, el gol y el adelantamiento en la Fórmula 1 son como bienes preciados, es algo a lo que aspiras y conseguirlo es muy difícil y eso le da más valor todavía. ¿Que queremos más? Sí. A mí lo que me gustaría es que los adelantamientos fueran posibles, relativamente posibles, si hay coches del mismo nivel y pilotos de distinto nivel que puedan compensarlo. El problema es que ahora con el aire sucio que levantan los coches de Fórmula 1 tú ya puedes venir más rápido por detrás pero tienes que ser como un segundo y medio más rápido que el de delante para poder adelantarle. Lo han falseado un poquito, lo han falseado en la Fórmula 1 con el DRS y con eso consigues adelantar, pero es un poco ficticio, es un poco forzado, ¿no? Bueno, para 2022 dicen que con el cambio de normativa va a ser más fácil ir detrás de los coches y va a ser más fácil que se pueda adelantar. También dicen que con el límite presupuestario que tenemos este año y con los controles que se están haciendo y tal, pues que se tenderá a que todo esté más igualado para que esto que yo persigo que es que todos los equipos sean más o menos parecidos y los pilotos marquen la diferencia se produzca. Pero yo no sé si es ciencia ficción. ¿Cuánto tiempo de, cuánto contrato tienes tú? ¿Cuánto tienes cinco años por delante o dos o tres? No, no, no. Vivian, normalmente siempre voy de año en año porque soy como guardiola. Me gusta ir de año en año y porque, a ver, por ser honesto también con la gente, ¿no? Yo no quiero engañar a nadie. Ya en su día me marché porque llegué a un momento en el que estaba muy quemado. Puede que al final de un año esté muy quemado y me quiera marchar y no voy a querer continuar porque tengo un contrato, ¿no? Porque sería engañar a la empresa, ¿no? Incluso engañar a los espectadores. Si estoy es porque estoy al máximo, me lo sigo pasando muy bien y disfruto mucho lo que hago. Entonces, por eso digo, un año. Y además, si la empresa no está contenta conmigo, que puede ocurrir o hay una persona que lo pueda hacer mejor, pues oye, les doy la libertad de que me sustituyan. Entonces, todos nos llevamos bien. Y creo que este año, este año, estoy como los pilotos, tengo este año con opción al próximo si no ponemos pegas. Pero siempre hay la posibilidad de que por una parte o por otra podamos... No, te lo preguntaba por si era seguro ya que ibas a ver el cambio este de reglamentación, de presupuestos, tal, y que ibas a... No se sabe. Nico, en esta vida no hay nada seguro, ¿eh? Nada seguro. Creo que el gran premio de Emilia Romagna de este fin de semana lo voy a hacer, pero luego nunca se sabe qué puede ocurrir, ¿no? Lo sé, lo sé. Qué bueno. ¿Qué te hizo volver a la Fórmula 1? Bueno, básicamente que me llamaran y me ofrecieran algo que sí me apetecía, ¿no? Sobre todo, a ver, yo estoy en Fórmula 1 otra vez en esta segunda época que le llamo yo, pero no tiene nada que ver con la primera. Yo ahora soy un privilegiado, o sea, yo... A mí a veces me da un poco de vergüenza que encima me paguen por hacer esto, porque claro, disfruto mucho haciéndolo y disfruto como un piloto. O sea, no sé si has escuchado muchas veces, en Fórmula 1 esto muchos pilotos lo dicen, les mola, lo que les mola de la Fórmula 1 es el momento en el que están sentados en el coche, conducen, pilotan, corren. No les gustan los días previos, las ruedas de prensa, las charlas con los ingenieros, los test, vete al simulador, eso no les mola, ¿no? Y yo ahora tengo la suerte de que solo me subo al coche. Yo narro colaboro un poquito en el previo y en el post y después me voy a mi casa. No viajo, no tengo que ir a los grandes premios que eso me exigía un esfuerzo notable porque claro, estar alrededor de 190 días fuera de casa cada año durante 12 años, tú lo sabes también, pues es muy complicado. Se hace duro no un año, ni dos, ni tres, pero sí en el tiempo al final ya no sabes dónde vives ni qué está pasando con tu vida, ¿no? Y no solamente de eso, o sea, mi problema es que yo antes en mi primera época, aparte de ser el narrador, era el presentador, hacía los informativos, era el director, yo dirigía, entonces yo cuando terminaba un viaje me tiraba 15 días por ahí, ¿no? Haciendo dos carreras, volvía, yo no me volvía a mi casa, volvía a casa, dejaba la maleta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mañana tengo que madrugar que me voy a la tele que tengo 14 horas de reuniones y de movidas para preparar lo siguiente, ¿no? Entonces, claro, el nivel de responsabilidad es tan grande que llegó a ser insoportable, o sea, es que hubo un momento en el que yo decía, joder, es que yo antes era periodista y ahora ya no soy periodista, ahora soy gestor, entonces había un momento en el que mi parte de preparar la carrera de preparar como lo que iba a ser el gran premio, como era la pista, hablar con un piloto, no lo podía hacer porque estaba más pendiente de reuniones con trabajadores, reuniones con no sé cuánto, reuniones de presupuesto, reuniones de audiencia, reuniones de no sé qué, dije, ostras, esto no lo necesito, o sea, es que esto no me gusta, esto es lo que odian los pilotos y con Movistar pues me llamaron y me dijeron, ¿qué quieres hacer? Queremos que vuelvas, ¿qué quieres hacer? y yo, pues quiero volver a disfrutar de esto, ¿no? Dicen, dinos qué quieres hacer, ¿no quieres viajar? Yo, pues no, si me dices que tengo que viajar y hacer las 21 o 22 o 23 carreras este año, no voy a volver y me dicen, no, pero te importaría hacer 6 o 7 y yo, bueno, hombre, 6 o 7 no está mal, no quiero dirigir y me dijeron, vale, no quiero tener ninguna responsabilidad excepto la de, la responsabilidad que podéis exigirme por tener que, narrar y no decir una gilipollez, ¿no? Y en el momento de, en el momento de la narración, Antonio, no echas de menos el circuito, ese paseo que te das antes, que vas por el paddock, que vas a la cabina, que vas al, al medio compound, ¿sabes? Ese momento que estás, que sabes si hay mucha humedad, si no, que has visto la cara de un mecánico, que has visto, ¿eso no lo echas de menos? Sí, evidentemente, se echa de menos y, y no sería sincero si no digo que, evidentemente, es mucho mejor profesionalmente para sentir lo que pasa y para tener más información estar en los, en los circuitos que estar en, en Madrid a distancia. Bueno, con la pandemia, con la pandemia hemos aprendido que se pueden hacer muchas cosas desde la distancia, ¿eh? Y la comunicación existe, ¿no? Y no creo que haya muchas diferencias a la hora de ponerte a narrar una carrera estando o no estando. Sutiles, pequeñas diferencias, ¿no? Pero también te digo que cuando, cuando me meto en la cabina, bueno, a ver, antes me iba desde la parrilla hasta la cabina, que en algunos lugares la distancia era importante, ahora me voy desde, desde el plató a la cabina, la distancia es más corta, pero cuando me pongo los cascos en la cabina, sí, y el semáforo empieza a apagarse, yo no sé si estoy en, en Barcelona, si estoy en, en Shanghái, si estoy en, en, en Tres Cantos, no tengo ni idea, estoy en el mismo sitio y, y no veo, no veo nada más allá de, de lo que estoy viendo, igual que si estuviera en el circuito, ¿no? Es como cuando se baja la visera el piloto, ¿no? Hace clac y ya estás, ¿no? Yo creo que no, nadie puede decirme que hay una diferencia, porque yo de verdad que no la siento. Mira, al Gran Premio de España, vamos a hacerlo este año si la pandemia nos lo permite, y el año dos, el año pasado no, porque con la pandemia no pudimos viajar, porque, hombre, hacer seis, seis, siete estaría bien y es un poco lo que tenemos al lado, pero con la pandemia no se pudo, pero el año anterior que sí hice seis o siete, entre las que hacía en Tres Cantos metido en la cabina y las que estaban en la cabina de retransmisión del circuito, no notaba, no notaba diferencia, ¿eh? Era la misma y yo creo que nadie nota la diferencia. Oye, de las cosas que hiciste en televisión de la época de Telecinco, que te llevaste, digamos, el plató al pitlane, que esas previas eran la bomba, que luego yo las he hecho también en motos, pero tú como que asentaste ese formato, que es que el presentador no está en un set, ni tiene un taburete, ni tiene nada, está con el micrófono, pitlane, y a hablar, y a lanzar vídeos, y una entrevista, y tal, y tal, que me parecía espectacular cuando tú lo hacías. Para mí es como un hito, una de las cosas que tú has dejado en la tele. No sé si eso vino porque no teníais presupuesto para un plató, que a veces pasa eso en la tele, o si tú estás orgulloso de haber hecho otra cosa todavía mejor en la tele que esa, por ejemplo. No, mira, yo, ese formato lo ideamos en el año 2004, antes de empezar, en unos meses que fueron, no te lo puedes ni imaginar. Oye, pero disculpa, es que te voy a decir que eso fue una experiencia mística, ¿no? Lo de Telezingo, sigues manteniéndolo, ¿no? A ver, yo solo he tenido una crisis, un ataque de ansiedad en mi vida, solo uno, y fue en esa época, que salía de una jornada de trabajo brutal en la tele de mil millones de problemas a, yo que sé, a un mes y medio de empezar la primera carrera, y tenía, de eso que no te das cuenta, pero que tienes un nudo en el estómago constante y tienes un nivel de presión tan grande y tú quieres resolver muchas cosas y te das cuenta que en la lista de problemas no pones tica ninguno, o sea, no resuelves ninguno, ¿no? Y me acuerdo que me fui, era de noche, y me metí en el coche y cuando me metí en el coche no podía respirar, ostras, no podía respirar, empezó el corazón con a dispararseme, tuve que llamar a mi casa, tuve que llamar a mi mujer, me cogió, me tranquilizó y después de un ratito conseguí bajar el ritmo y, bueno, irme a casa porque no podía irme y en aquella época era brutal, o sea, es que no sabes los problemas que tuvimos y me acuerdo que entre, claro, me dijeron, tío, tienes que inventarte las retransmisiones de Fórmula 1 de Telecinco, haz lo que quieras, bueno, haz lo que quieras, claro, presupuestos, movidas y tal, entonces yo tenía que inventarme algo, entonces, claro, lo primero que haces es vamos a ver qué hacen los demás, ¿no? Entonces pedí cintas, imágenes de RTL, de TF1 y tal, entonces una vez que lo vi todo, me gustó un formato que era el de la TF1 que había un tío que salía andando por el circuito, pero no era el narrador, claro, no era el narrador, ni siquiera era el director, era un señor que estaba por ahí andando y daba paso a uno y daba paso a otro y había varios presentadores, no era solo él, había una chica que luego, por cierto, la chica que había se casó con David Coulter y había otros dos presentadores más y yo dije, vale, vi lo de la RTL y la RTL tenía un plató, pero me parecía un poco triste y digo, ostras, estás en el circuito, estás en Shanghai, estás en Suzuka, estás en Indianapolis, y te metes en un plato, para eso me quedo en Madrid, o sea, no tiene ningún sentido, yo quiero contarle a la gente lo que yo vea, se lo quiero transmitir a la gente. Claro. A ver, también es verdad que tú escuchabas a los de la TF1 y los de la TF1 eran como gurús, porque claro, la TF1 llevaba 20 años retransmitiendo Fórmula 1 en Francia, ahora ya no lo hace, pero bueno, entonces lo hacía y entonces hablaban como para un público muy entendido, pero aquí en España había una minoría que sí se veían las carreras desde tiempo inmemorial a través de satélite o televisiones piratas y mi obligación era hacer llegar la Fórmula 1 a todo el mundo, entonces claro, yo tenía que bajar el nivel y decir, ostras, yo tengo que, como yo no tengo mucha idea, porque a ver, yo era aficionado, pero no era profesional de esto, pues voy a ir a los circuitos y lo que yo vea y me sorprenda se lo voy a contar. Algunas cosas las tendremos, lo miraré los días antes, pero incluso cuando yo esté en el paddock el domingo y vea algo que me parezca que sea la bomba, diré, ostras, mira, mirad lo que hay aquí y tal y esa imagen de niño con los ojos abiertos, niño con zapatos nuevos, se lo quiero transmitir a la gente que descubra las cosas junto a mí, ¿no? Y bueno, entonces solamente estaba yo con Víctor Seara, que era el que me echaba una mano en la zona de paddock y bueno, la verdad es que funcionó, ¿no? Sí, sí. Llegó un momento en el que hacíamos más previo que carrera. Llegó un momento, creo que en la época de la sexta, Antena 3, hacíamos dos horas y pico de previo y la carrera en muchos sitios duraba una hora 15, una hora 20 y teníamos dos millones y medio de espectadores. Es que era una barbaridad. Los previos en este país no han funcionado nunca, ni el fútbol. O sea, los previos de fútbol, tú pones un derbi, un clásico y la gente quiere ver el partido, pero la gente quería ver el previo. Sí, sí. Es que te digo una cosa, en parte fue por cómo lo hacía y sé que, mira, por ejemplo, Ángel Luis aquí en el chat está diciendo, tuvieron que ser años duros de trabajo, pero los espectadores lo supimos valorar, algunos nos comíamos las tres horas de previo y carrera. O sea, que es verdad que eso llegó muy bien a la gente y además hay una frase por ahí que es que la felicidad está en la antesala de la felicidad. O sea, no es el objetivo. Cuando ya empieza la carrera, ya es carrera, pero todo lo que vas elucubrando, de qué puede pasar, por dónde va a salir este, cómo se ha sentado en la silla, en el box, tal, por qué este piloto está mirando los neumáticos, tal, todo eso es un run run, tío, que es acojonante y yo eso en las motos lo he disfrutado gracias a ti, a ese formato que creaste porque para mí estar en pitlane viendo cómo Valentino arrancaba la moto delante de mí y yo ponía el micro ahí, tío, le ponía el micro a la Yamaha Valentino, me parecía acojonante y como experiencia televisiva súper buena, súper buena, así que, pues ya he contrastado que fuiste tú, así que muchas gracias. Es lo que te decía de la montaña rusa, para mí el previo era la montaña rusa, es llevar a la gente a la subida donde va a empezar todo y cada minuto que pasaba es un metro más arriba que estás, donde empiezan los vértigos, donde empieza la emoción, donde algunos dicen yo no me quiero subir a esto, madre mía, qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la bajada, eso es lo que tratábamos de hacer y sobre todo ser muy didácticos, enseñar a la gente, enseñar a la gente a ver, y siendo muy sincero, aprendiendo yo también, me acuerdo que cuando íbamos a empezar en esas semanas de locura donde yo estaba súper agobiado, me vino un compañero que trabajó con nosotros, Gonzalo Serrano, y me dice, Antonio, tenemos que hacer una sección técnica, y dije yo, vale, sí, me parece bien, claro, fórmula una sección técnica, y yo, ¿qué explicarías el primer día en la sección técnica? Y entonces me dice, pues yo explicaría la diferencia entre la monoquilla y la doble quilla, y yo, vale, explícamelo, entonces dice, bueno, pues a ver, la monoquilla, algunos coches tienen la quilla, ¿sabes lo de los barcos? sí, y dice, pues la parte de abajo y tal, pues entonces donde se insertan los push roads, pues puede ser único, con un volumen único, o puede ser dos volúmenes, entonces inserta cada lado de forma simétrica, ¿te has enterado? Y yo, no, explícamelo otra vez, y me lo explico otra vez, joder, a ver, pues hambre, entonces empieza a hacerme dibujitos, pues tú ves aquí la parte de abajo, pues aquí hay no sé qué, entonces aquí se insertan las suspensiones, y aquí no sé cuánto, no sé qué más, y no sé qué más, y dice, ¿te has enterado? Y yo, mira, creo que sí, pero también he llegado a la conclusión de que no me interesa, ¿cómo que no te interesa? Y yo, para nada, o sea, me da lo mismo, y yo, dice, entonces tú, ¿qué quieres contar? Y yo, yo quiero contar dónde está la rueda de repuesto en el Fórmula 1, y me miraba con cara de susto diciendo, Antonio, por Dios, no hay rueda de repuesto, ya lo sé, ya lo sé, pero mucha gente seguramente no lo sabrá, y no te digo dónde está la rueda de repuesto, pero me gustaría saber cuánto cuestan las ruedas de un Fórmula 1, ¿qué diferencia hay entre las ruedas del Fórmula 1 y las de nuestros coches? ¿Por qué las de nuestros coches duran tanto y las de estos tíos duran 100 kilómetros? Eso es lo que quiero contar, y a partir de eso, de lo más básico, ir construyendo, y llegará un día en el que hablaremos de la monoquilla y la doblequilla, y aunque lo veo muy lejano, de hecho, creo que nunca en la vida... Yo es la primera vez que lo he escuchado, ¿eh? Oye, ya que me has contado tu época de agobio, tu momento de agobio en el coche y tal y cual, antes de empezar Fórmula 1 en Telecinco, cuéntame el día que has salido que no pisabas suelo, o sea, decir, me cago en todo lo que hemos hecho hoy, tal, la carrera que ha salido, o como lo hemos contado, la audiencia que ha habido, seguro, tal, esa carrera que has dicho, hostia, estoy en la cima. Ostras, no sé cómo sabría decirte. O siempre había demasiados problemas. No, 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 a ver, parece que no tengo abuela, es decir, es que hicimos programas muy buenos, muy buenos muchas veces. pues, no uno, sino, dime una época que dijiste, hostia, esta época fue la bomba. No, te voy a decir uno que fue, que fue muy especial, no solamente porque fue un momento histórico y, fíjate, a lo mejor la carrera en sí no fue tan buena, porque fue un truño, pero toda la jornada fue, fue brutal, que fue la de Brasil 2005, cuando ganó Fernando el Mundial en, 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 en Sao Paulo. porque el previo que hicimos fue una barbaridad, o sea, fue una barbaridad. Y porque, eh, no solamente hacíamos el previo, lo que fueron, bueno, fue un previo, yo creo que fueron tres horas de previo, eh, hicimos la carrera y después hicimos un post, un post de Fernando Campeón del Mundo. Y, bueno, la complicación era tremenda porque yo tenía que salir de la cabina y caminar desde donde estaba la cabina hasta el paddock, dando paso a gente, explicando cosas, conectando con nosotros, en Oviedo, eh, me iban guiando de las cosas, claro, esto hay que decirlo, que ahora es muy bonito porque ahora haces la televisión y, y, y llevas a un tío que te, te va enseñando una pantalla con las cosas que están saliendo. Sí. Yo, no tenía pantalla. Yo tenía, a mi, a mi compañero Julio Morales que me iba diciendo cosas. Dice, venga, eh, mira, sale un plano ahora de, de Michael Schumacher que va a felicitar a Alonso. ¿Y tú? Y yo, uy, fíjense, Michael Schumacher, yo no lo veía. Claro. Yo no lo veía. Yo no inventaba. Y, y me acuerdo que fue, fue brutal el, el curro. Y, claro, yo tenía un cámara. Uno, para todo. Uno. Teníamos otro de apoyo, pero no era, no estaba en directo. Y, y el pobre cámara que estaba conmigo, claro, llevaba la de Dios curando. llegó un momento que no podía aguantar más el dolor de espalda que tenía. Y yo me acuerdo que metíamos un vídeo, una conexión, y yo le daba masajes en, en los lumbares para que pudiera seguir. Hostia. Y cuando acaba todo y dices, joder, es que ha sido una pasada lo que hemos hecho, ¿no? aparte que hemos contado algo único, algo histórico, ha sido una pasada. Y de eso me siento muy orgulloso. También, bueno, alguna despedida, algunos vídeos de entrada y de salida que, en la época, sobre todo de Telecinco, también de, no, de la sexta, de Antena 3, hicimos. Con el genio que tenía yo de realizador, que era Manu Casáis, que, que se murió el año pasado y que, y que, bueno, me hizo un roto dentro, pero, pero con el que hicimos cosas tan grandes, tan grandes. Me fastidia un poco recordar estas cosas porque, eh, ya te llevan a, y hay alguno que no está, ¿no? Te llevan al recuerdo, te llevan al recuerdo. ¿Cuántas horas hicisteis en ese Brasil, Antonio? Yo qué sé. Tres de, tres de previo, más la hora y media de, de carrera, más dos horas o tres horas de, de post, o sea, una, una locura. Y al día siguiente, y al día siguiente, madrugamos la de Dios, porque tenemos directo para informativos, porque con el cambio horario, es una locura, directo para el informativo. Joder, oye, y otra cosa, tío, es que, eh, es que me iba, estoy pensando, digo, es que me estaría cinco horas hablando con, con, con Antonio, tío, pero una cosa que te ha pasado a ti también, que eres la voz del, del evento, la voz de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, has hecho el cambio de cadena, y las cadenas te han reclamado, porque ya no entendían ese deporte sin, sin que estuviera tu voz encima de lo que estaba pasando, ¿no? Pero tú, ¿cómo has vivido, entrar en, por Antena 3, en la puerta de la 3 media, entrar, bueno, era el mismo grupo, ¿no? Pero, cuando has entrado en la sexta, cuando has entrado en Movistar, ahora que yo no sé si ya eres de Dazón o de Movistar, o yo he estado en tu casa, no sé, pero, ¿cómo has llevado el que, joder, es que eras como, y tú llevas el maletín de la Fórmula 1, ¿no? Abrías la puerta de la cadena, y entraba la Fórmula 1, para ti eso, ¿cómo lo viviste? Hombre, a principio, los primeros cambios, a ver, yo me tiré 16 años en Telecinco, ¿no? La Telecinco era mi casa, entonces, con más problemas, más responsabilidad, menos responsabilidad, más valoración o menos valoración, pero era mi casa, ¿no? Cuando te vas a la sexta, ostras, yo me sentía, cuando nos fuimos a la sexta, mi sensación era, ostras, es como la del típico futbolista que ha jugado toda su vida en, qué sé, no quiero faltar a nadie, ¿no? En el veganés, y de repente tiene una oferta del Bayern de Múnich, ¿no? Y dices tú, Dios, a ver, sin faltar a Telecinco, que Telecinco era una cadena grande, pero yo era un jugador del veganés, Telecinco sería más grande, pero yo era un jugador del veganés que le dieron un cometido y consiguió, pues, hacerlo más o menos bien, y por eso el Bayern de Múnich se fijó en mí. Entonces, ya era un contrato de, ostras, medio de estrella, ¿no? Ya había, pues había más dinero, había más reconocimiento, había más folios en el contrato, había reunión de abogados para el contrato, o sea, que era una historia más seria, ¿no? Y entonces llegas ahí y te encuentras con gente nueva, ¿no? Porque estabas acostumbrado a la gente de siempre. 16 años viendo a los mismos personajes, conoces al de misiones, conoces al de publicidad, conoces al de realización, conoces al director, pero llegas aquí y todos son nuevos, ¿no? Entonces, reconozco que al llegar ahí, dices, ostras, quizá por error nuestro, de los que llegamos, éramos el equipo de la Fórmula 1, porque nos fuimos todos, llegamos con un perfil humilde y lo que te encuentras cuando llegas es que te reciben y te reciben, algunos quieren como marcar el territorio, ¿no? Y decir, aquí vienen estos, pero aquí las cosas hay que hacerlas de la forma que nosotros digamos. Entonces, quizá por haber empezado un poco de forma humilde, hubo mucha gente que se quiso subir a nuestras barbas y al final provocó ciertos retrasos, ¿no? A la hora de tomar decisiones correctas. Cuando ya dices, mira, perdonar, a mí me han fichado porque lo hemos hecho muy bien en el otro lado y conozco perfectamente este negocio, el negocio de la Fórmula 1. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Y hubo momentos ahí un poco complicados. También era un conglomerado empresarial dentro de la Sexta un tanto extraño con Globomedia, Media Pro, los mexicanos, ostras, fue un poco difícil. Luego, cuando me fui a Antena 3, ya el cambio fue más fácil, ya estaba un poco yo más, ya tenía más coraza, ¿no? Y cuando volví a Movistar, cuando vi el salto a Movistar, pues, pues, bueno, fantástico. Ahora hay una mezcla un poco extraña también porque ahora tenemos, algunos somos de Movistar, la producción la hace Media Pro y el control editorial lo tiene Dazón. Entonces, somos tres empresas diferentes. Cada uno tiene sus ideas, pero bueno, dentro de mi nuevo perfil, que es perfil... ¿Narrado? Es pre-piloto. Lo llevo bastante mejor, que si tienes más responsabilidad, dentro de ti te tienes que meter en muchos desencuentros. Oye, y esta, bueno, si quieres no me la contestes, pero en Telecinco ¿no te hicieron contratazo? No. 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 En Telecinco yo tenía un contrato y ya está. Lo que pasa es que, claro, tenía contrato de... A ver, es que lo que pasa en Telecinco yo no tenía mal contrato porque, bueno, empecé siendo casi becario, redactor, luego fui subjefe de deportes, luego me hicieron director de deportes, cuando era director de deportes llegó la Fórmula 1 y cuando llegó la Fórmula 1 o sea, después de unos años me hicieron un contrato de subdirector de informativos, pero bueno, era más que nada por compensar otras cosas que estaban ocurriendo. Vale, vale, vale. Pero no fue un contrato específico por la Fórmula 1 ni... Sí, sí, que estabas, digamos que estabas en estructura de cadena y un poco las mejoras venían siempre a base de meterte más estructura de cadena, ¿no? Sí. A base de más... Sí, de más reuniones... Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, antes de la Fórmula 1, yo, claro, era jefe de deportes y me iba a una Eurocopa, por ejemplo, ¿no? Gana la Eurocopa de fútbol y me tiraba 40 días fuera o al Mundial, me acuerdo, Mundial de Corea, 50 días fuera. Entonces, yo ganaba lo mismo yendo al Mundial de Corea que no yendo. Ya. Sin embargo, un redactor que fuera ese mes ganaba el doble de lo que ganaba yo. Ya. Porque a mí me pagaban horas extras ni días fuera de casa ni cosas de estas. Entonces, esto de ser cargo aquí no merece la pena. Es un poco un engaño, ¿no? Oye, te voy a hacer... Me comía la Fórmula 1 y... Y no cambiaba nada con respecto a lo que hubiera cobrado si me hubiera quedado en casa. Sí, sí, sí. Bueno, estas cosas pasan en las empresas y, bueno, sí, pasan y ya está. Bueno, no lo llevamos más allá. Te quiero hacer yo una pregunta más o una y media más y te tiro dos o tres de la gente que tampoco... ¿Has comido o no has comido? Sí, 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 sí. Ah, vale. Bueno, entonces más tranquilo. Escúchame, ¿eres amigo de Alonso o no? A ver, yo le considero como amigo sí es cierto que con la distancia tenemos menos trato que en aquellos años, ¿no? Desde 2004 a 2014, 15, 14, estuve en las carreras la vez que era vernos a diario, ¿no? Y no solo vernos a diario, hablar a diario, tomar cafés, irnos a cenar, jugar al fútbol, montar en bicicleta, hicimos muchas cosas, ¿no? Correr en cárter por el mundo. Entonces, bueno, tenemos una relación muy buena. Ahora, pues hombre, nos mandamos mensajes, me putea cuando el Madrid juega con el Atleti o cuando el Atleti la pifia, nos mandamos mensajitos, pero no es la misma relación que teníamos antes que nos veíamos constantemente. Oye, me acabo de acordar, tío, de un reportaje que hiciste con Alonso, yo creo que era Nürburgring, que os metisteis con un Renault Clio. Sí, un Megane. O con un Megane, con un Megane y dijiste, venga, haz vuelta rápida con el Megane y quitó el aire acondicionado, tal cual. Hostia, qué reportaje, tío, qué bonito. Pero eso, por ejemplo, ¿hoy sería posible hacer eso? Yo creo que sí. Sí. Creo que sí. Bueno, no, no sé, a ver, lo que pasa es que ha cambiado mucho la comunicación dentro de los equipos de Formul 1. Antes era, eran ruedas de prensa y poco más. Entonces, si tú te ofrecías una idea de estas, sobre todo si el piloto lo veía bien, entonces te decían, vale, si el piloto no lo veía bien, o sea, si Fernando no hubiera sido amigo mío, pues seguramente no lo hubiéramos hecho nunca, ¿no? Porque, porque, claro, yo se lo digo a Kimi Reikone y que me Reikone le diría al equipo, ¿cómo? ¿Irme al Nürburgring con un coche, con un periodista? No, pero a Fernando con estas cosas le molaban, dice, ah, bueno, pues vale. Y yo creo que, bueno, que sí se podía hacer con Fernando. Vale, es que lo recuerdo un poco como una época un poco salvaje, ¿no? Que no había tanto, tantas compuertas mediáticas antes de llegar al piloto. Bueno, lo que pasa es que era, claro, es que era Renault, tenía mucha importancia Renault en España, era Fernando, nos llevábamos muy bien Fernando, con su mano, Yulia García Abad, llevaba muy bien con la jefa de prensa que era Patricia Spinelli. Sí. Entonces, nuestras locuras, a Patricia Spinelli le molaban y a Fernando le molaban en el fondo porque, a ver, Fernando empezó en 2001, corrió en 2003, pero era un tío que la gente sabía que era bueno, que había ganado una carrera en 2003 en Hungría, pero realmente no sabían cómo era, ¿no? Y cada vez que hacíamos algo con él, la gente descubría el personaje y el personaje es un personaje fascinante, ¿no? Entonces, yo les decía, oye, yo es que me gustaría hacer una cosa con vosotros en cada gran premio y prácticamente en cada gran premio hacíamos una historia. La de Nürbur y la decimos, me acuerdo, la vuelta en bici a Mónaco, que la gente no hacía eso, la gente no lo hacía y luego a partir de eso nos copiaban. Entonces, veías a la RITL haciendo el reportaje que habíamos hecho nosotros en grandes premios antes, ¿no? Entonces, fuimos un poco un aficate para la gente que estaba un poco ahí parada en la Fórmula 1. Qué bueno, tío. Oye, y a toda la gente, eso te lo habrán preguntado mucho, o te lo habrán preguntado, te lo habrán comentado. Todos los que dicen, Joder, Alonso, es que antipático, tío. O sea, el día que gana el Mundial aquel, el segundo Mundial, dicen, no le tengo que agradecer nada a nadie, tal. ¿Cuál es la explicación, que esto lo tendrás ya, te sale en piloto automático, ¿cuál es la explicación que tú le das a esta gente? A los que dicen que es antipático. Sí, a los que dicen que es un borde antipático y que es eso de ganar un Mundial y que no se lo agradece a nadie. A ver, desde fuera, a ver, yo es que comparto una cosa con Fernando. Voy a decir una cosa que va a parecer surrealista, pero es verdad. Fernando tiene un problema parecido al que tengo yo y es que es tímido, o sea, es introvertido. Ajá. En ocasiones. O sea, le cuesta abrirse a la gente y a mí me pasa lo mismo. O sea, yo me pongo una cámara de televisión delante y interpreto un papel, o sea, yo me crezco con la cámara, pero si no tengo una cámara y la gente me encuentra por la calle y me saluda y me empieza a tal, pues van a encontrar que soy un tío más cortadillo, más tímido, no muy hablador, tal. Mi mujer muchas veces cuando nos paran por la calle me dice, tío, qué borde eres. Utiliza la palabra borde. Ostras. Dice, qué borde eres, pero si es que el pobre chico que venía aquí con una ilusión. Y yo, bueno, es que yo soy así, yo no soy diferente, no soy aquí el gran Wyoming. Y Fernando, yo creo que le pasaba un poco lo mismo, que era introvertido y entonces en círculos desconocidos, sobre todo cuando hay gente a su alrededor que no conoce, pues es muy cohibido. Ahora, si está en un entorno confortable con gente que conoce y tal, es que te puedes morir de risa con él. O sea, es que es el centro de la fiesta, es el anfitrión de la comida, el que cuenta las cosas, el que te cuenta chistes, el que te vacila, te bromea, o sea, es la leche. Y en 2005, cuando en Brasil dijo esto, yo creo que viene un poco también por toda la gente que apareció en Brasil para salir en la foto. Hubo mucha gente que se fue a Brasil a salir en la foto, no diré quiénes, pero sí algunos, que en su momento le cerraron la puerta o que no le dieron facilidades. Y entonces, a ver, yo creo que sí fue excesivamente duro por dar un palo a esas personas. A lo mejor se lo llevaron a algunos más, que sí se merecían sus alabanzas. Pero estaba tan cabreado por eso, por algunos que habían aparecido por ahí para salir en la foto y va a decir, es que el campeonato del mundo este también es obra nuestra, que yo creo que pagaron justos por pecadores. Pero evidentemente, Fernando, está muy agradecido a muchas personas que le ayudaron mucho a llegar hasta donde llegó. Ese Fernando del que estás hablando, de centro de todo en su círculo, lo trataste y lo reflejaste fenomenal, yo creo que todo lo bien que pudiste en el reportaje ese larguísimo, casi documental, de su último día en Ferrari o su último mes en Ferrari, no sé, o su última carrera en Ferrari, no sé cuál era el límite de tiempo, pero yo me acuerdo de ver eso en televisión y dije, joder, 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 han grabado las copas después de la cena o cuando estabas tomando ahí una caipirinha no sé dónde, una terraza, tal, qué bonito fue ese documental, tío, y además estaba hecho con una emoción que es súper difícil muchas veces contar cosas que han pasado, Victoria no sé cuánto, tal cual, se saluda con el ingeniero, tal, pero eso estaba llenísimo de emoción, tío, te felicito también por ese, esa es otra de las cosas chulas que has hecho, ¿eh? Sí, además, ahora que están muy de moda todos estos documentales, ¿eh? Eso, eso habría sido, algunos están muy bien, otros no están tan bien, pero, este, y va a haber, la mayoría de estos documentales se hacen con unos presupuestos y unos medios brutales, ya, el que estás contando que lo hicimos en Abu Dhabi en 2014, la última carrera de Fernando en, en Ferrari, en Ferrari, eh, lo hicimos con el equipo que utilizábamos para hacer los previos y tal, es decir, lo hicimos un camarillo, un camarillo, y ya está, y lo único que, bueno, lo único que tenías, teníamos acceso, bueno, teníamos acceso relativo a todo, porque, también eso fue muy divertido, porque, claro, Fernando se iba y la marcha de Fernando no fue especialmente tranquila, ¿no? En Ferrari estaban un poco así cabreados, estaban todos un poco tal, y cuando habíamos pactado el reportaje ya habíamos conseguido que lo íbamos a meter en la sexta, tal, no sé qué, y me voy a Abu Dhabi y llego y quiero meterme directamente ya con la cámara a seguir a Fernando al cuarto donde está ahí en el hospitality, me para el de prensa, me para el de prensa de Ferrari, me dice, ¿dónde vas? Yo, ¿cuñetas? ¿Me quedas con Fernando? Dice, no, no, pues que tú no puedes entrar ahí. Dice, pues si vamos a hacer un documental. Dice, ¿cómo? Entonces, dice, ¿qué otra? Yo, sí, llame al manager de Fernando que dice, que este hombre no sabe nada. Y dice, no, bueno, entonces, se lo debieron contar ahí por encima, no, no habían informado y claro, teníamos como una lucha, queríamos hacer cosas, Fernando por su parte nos dejaba hacer lo que quisiéramos, pero Ferrari nos ponía muchas pegas. Pero hay una imagen que es súper buena, bueno, más que una imagen es un sonido, porque como estábamos grabando con Fernando y tenía puesto un micrófono de corbata en tal, hay un momento en el que sale del cuarto y dice, bueno, ahora me tengo que ir al box porque, bueno, van a hacerme una despedida, van a juntar a todos los mecánicos, a todos los ingenieros, el director de equipo, entonces van a hablar y yo tendré que hablar, no me gusta mucho hablar en público y tal, pero os voy a decir lo agradecido que estoy y tal, no sé qué. y entonces claro, no podíamos entrar al box porque era el cuarto y metido, entonces me fui con el cámara al pitlane y vimos pasar a todos los mecánicos entrar en una dirección, vimos pasar a Fernando, vimos pasar a Marco Mattiacci que era el director del equipo y lo bueno es que con el box vacío, no había ni un mecánico en el box de Ferrari, escuchábamos. ¡Ostras! Entonces grabamos lo que dijo Marco Mattiacci, escuchamos lo que dijo Fernando y cuando rompen en aplausos y tal, empezaron a volver los mecánicos y algunos mecánicos volvían con lágrimas en los ojos. Fue súper bestia, súper bestia. Acertamos de pleno haciendo, porque nos hubiéramos quedado en el pago que no hubiera funcionado, pero esto fue la bomba y la verdad es que fue muy emotivo ese gran pleno. Lo recuerdo, lo recuerdo. ¡Joder! Pero hay otro documental, hay otro documental más antiguo que se ve más todavía como es Fernando, que lo hice en 2004, que sí, 2004, en Japón. Y ese, buscarlo por YouTube, porque es bestial. Si lo hiciste con Telecinco creo que no estará en YouTube. Ah, no lo sé. Yo hace poco lo vi, ¿eh? Sí. Ah, bueno, pues lo buscamos, lo buscamos. Oye, va, te tiro preguntas de gente que ya no te quiero liar mucho más. Pregúntale por Matt Moxley el tipo, bueno, por Matt Moxley, opinión sobre Matt Moxley, porque me está... ¿De dónde venía su inquina contra Alonso? No, yo creo que Max Moxley no tenía inquina contra Alonso. Max Moxley tenía inquina contra otras personas, digamos, Ron Danis y compañía, y era un tío un poco peculiar. Bueno, es un poco lo que me encontré cuando llegué a la Fórmula 1. Era el presidente de la Federación Internacional y muy chapado a la antigua y con... Es que eran guerreros porque cada uno defendía su historia. Entonces había la guerra entre Max Moxley, Eccleston, los ejércitos de equipo poderosos como Ron Danis, Flavio Briatore. Ahí había gente muy... Yo me acuerdo de escribir en aquella época, me digo, bueno, es que esto, el paddock no es un paddock, es un océano lleno de tiburones y Max Moxley con sus historias que luego salieron y tal, que le pillaron con el barquito, vamos, le pillaron con el carrito del helado y no fue algo casual, pues tenía muchos enemigos. Había muchos enemigos y había muchos cuchillos en el paddock. Momento más emotivo que te ha tocado narrar y el más épico. ¿Más emotivo? Joder, no lo sé, es que ha habido muchos. Claro. Es que lleva 15 años, tío. Hay muchos. Hombre, quizá la... Me acuerdo de la primera carrera, de la primera victoria de Fernando que fue en Malasia 2005 para mí. La primera mía porque, claro, en Hungría 2003 y no la narré. Me acuerdo del segundo puesto de Pedro de la Rosa en Hungría que ese día me dejé también la vida y fue una pena que Fernando no podía terminar esa carrera porque hubiéramos podido tener un podio de dos españoles evidentemente los mundiales, la última vuelta de 2005 cuando ves que caramba, que es verdad, que vas a contar que un tío de ya no español, o sea, es que es muy fuerte, de tu ciudad, los dos somos que va a ser campeón del mundo de Fórmula 1, es que es una locura. Hay muchos, desde eso hasta ahora que vuelve el Gran Premio en Imola, las 13 vueltas de la carrera del año 2005 aguantando a Michael Schumacher, el Gran Premio de Europa en Valencia, o la victoria, esa es una de las mejores, la victoria en el Gran Premio de España del 2006, esa fue la... De hecho, he dicho una cosa, me han preguntado muchas veces y lo sigo diciendo, yo no sé si Carlos Sainz va a ser campeón del mundo, bicampeón del mundo, tetracampeón del mundo, si Fernando volverá a ganar un mundial, pero estoy convencido de que no viviremos lo que vivimos en esa carrera, en esos años, en aquella época, yo me acuerdo de esa carrera en concreto de España en 2006 porque ganó Fernando y entonces eran los motores V10 que sonaban la de Dios, creo que es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que los gritos de las gradas pudieron con 20 motores V10 porque en esa última vuelta se oían las gradas y cuando cruza la línea de meta y se siguen oyendo las gradas, el delirio de esa marea azul y ves a todos los comisarios con las banderas agitándolas al paso de Fernando y tal. Dije, ostras, creo que hay narrado lo más grande que vamos a ver en la historia de este deporte. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Pongamos que Alonso con la nueva normativa gana el Mundial. ¿Se retirará por todo lo grande o crees que seguirá? Depende de las opciones. O sea, si ganan, a ver, pongamos que en 2022 puestos a soñar Alpine hace un coche de la leche y gana el Mundial. en 2023 va a ir a por otro. O sea, lo va a seguir intentando. Yo creo que se irá y cuando ya no gane pues dirá, bueno, pues ya está. A él, yo creo que, a ver, él está satisfecho y orgulloso con lo que tiene. No son los siete títulos de Lewis Hamilton, no, ni los cuatro de Sebastian Vettel, no, pero, ostras, ha hecho historia. Y en cualquier caso ha ganado algo más importante que el simple registro numérico de sus victorias, sus poles, sus vueltas rápidas o sus títulos mundiales. Él tiene algo que muchos, incluso los que tienen más títulos que él, algunos que tienen más títulos que él, no tienen, y es el respeto. Tú vas al Paboc ahora mismo y haces una encuesta entre los profesionales, no españoles, entre los profesionales, y hablo, ingenieros, mecánicos, pilotos, jefes de equipo, gurús de la comunicación de otros países. Les preguntas por los mejores pilotos, los cinco mejores pilotos, y te van a nombrar Fernando el 95% de ellos. Y eso, hay otros pilotos que insisto que tienen más títulos que no van a aparecer en esa lista. Qué bueno. Pregunta, ¿viste la carrera en la que falleció Ayrton Senna en 2004 y el día anterior la muerte de Ratzenberger? A ver, yo estaba, el día que murió Ayrton Senna no vi la carrera porque me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Estaba yendo en coche a Asturias porque a mi abuela le había dado un derrame cerebral y no vi la carrera. Me había enterado de lo de Ratzenberger porque en aquella época además yo trabajaba en Telecinco, yo no estaba en Fórmula 1, estaba en informativos y evidentemente fue una noticia gorda lo de Ratzenberger. Incluso el accidente de Rubéns Barriquelo que también estaba, se había pegado una piña bastante gorda en la variante baja y lo de Ayrton Senna lo viví, me acuerdo, en un informativo por la carretera encima que iba yo con el corazón encogido por lo de mi abuela y dieron lo de Ayrton Senna y no me lo podía creer. No me lo podía creer. Luego cuando llegué a casa ya lo vi y pues hombre, fue un palito, ¿no? Ostras, vaya día también para ti, ¿no? Fue un día importante. Joder, madre. Bueno, oye, ya la última que mira, esta no te la he hecho yo pero bueno, ya ha salido, ha salido. ¿Cómo llevas las críticas? Las críticas con tus narraciones ya. Genial, bien, perfecto. Esto es muy sencillo. No le vas a gustar a todo el mundo. Eso es imposible. O sea, Beyoncé, o como se llame, invéntate el mejor actor del mundo, el mejor cantante del mundo, el mejor actor, lo que quieras. No le va a gustar a todo el mundo. Y a partir de ahí tienes que respetar. A mí todo lo que han sido críticas en el pasado y críticas constructivas hoy me parece perfecto y intento aprender de ello, intento aprender de las críticas y yo creo que viene muy bien para mantener los pies en el suelo y tal que la gente te pueda descubrir que hay cosas que no haces bien y que a veces te equivocas porque todos nos equivocamos. Esa es la realidad. Luego hay otros que son críticas simplemente venosas, que van a hacer daño porque ahora las redes sociales se han convertido en eso, en un lugar donde nuestras frustraciones, nuestros cabreos, nuestras malas leches, nuestras hieles, las soltamos para tratar de incomodar a los demás. ¿Cuál es mi ventaja? Que yo me lo paso muy bien, que me río mucho de esto, nunca me han afectado, nunca me van a afectar y yo estoy un poco ya de vuelta de todo esto, ¿no? Entonces, me acuerdo hace mil años que colaboraba con Marca y me hacía un chat que me mandaban preguntas y no las filtraban, entonces yo era el que tenía que elegirlas sobre la marcha y llegó un momento en el que solo cogía las malas, las que me daban palos, pero palos algunos surrealistas, o sea, entonces me decían en Marca, pero tío, es que solo contestas a los que te dan palos y yo, bueno, es que es más divertido contestarles a ellos y dice, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente que te hace preguntas buenas, que te valora, que valora tu trabajo y a ellos no les contestas nunca, yo le dije, caramba, ¿ves? Esto, esta crítica que me acabas de hacer tú es inteligente, no puede ser que le dediquen más tiempo a los que van a por mí de forma desmedida y de forma poco, poco natural y abandono y no contesto a la gente que realmente me aprecia, ¿no? Entonces, bueno. Esta te la hago ya, pero solo que me digas una palabra, Fórmula 1 y MotoGP ¿en pago o en abierto? Lo preguntan, te preguntan que qué piensas y tal, pero bueno, es que lo has contestado muchas veces también, yo sé lo que piensas, vamos, si me lo puedo imaginar, pero dime, ¿te gustaría en abierto o qué? Lo ideal en esta vida sería, pues eso, que todos fueran abiertos, ¿no? Y que fuéramos al cine y al teatro y que las actuaciones fueran gratis, ¿no? Y no tuviéramos que pagar. En abierto llegas a mucha más gente, sí, pero también es cierto que creo que con el pago, primero, las plataformas de pago que hacen frente a los derechos de, a los derechos de televisión de los deportes son las únicas que lo hacen porque al precio que están ahora mismo los derechos, ninguna tele en abierto lo va a hacer. Tendrían que meter, bueno, un anuncio por cada, por cada, por vuelta que hicieran. No, se quedarían cortos. A ver, yo me acuerdo cuando llegamos a la sexta, era deficitario con el precio de los derechos era deficitario porque no podías, por mucha publicidad que metieras y mira que se metía publicidad, no podías compensar el precio de los derechos. Bueno, cuando llegan las plataformas lo pagan y encima no solamente lo pagan, si es que la calidad de lo que te ofrecen es brutal porque tienes mucho más tiempo. Haces, bueno, previo más o menos como hacíamos antes, pero haces post y tienes un canal temático de 24 horas de Fórmula 1. Yo creo que en algunas cosas se ha ganado y que nos tenemos que acostumbrar que todos los contenidos premium van a ser en pago en el futuro. Este es el camino, no hay otro. Antonio Lobato, muchas gracias, tío, me has regalado aquí una horita de charla estupenda, tío, me ha gustado mucho charlar contigo de guardilla a guardilla y nada, muchas gracias por este ratito que hemos echado, has explicado cosas, me he quedado me he quedado impactado con algunas, pero bueno, muchas gracias, tío, que te seguiremos, te seguiremos en tu viejísimo tercera temporada ya veremos qué piensas del pago y del abierto. Ostras, estoy jubilado casi, eh. bueno, que nada, muchas gracias, tío, cuando quieras contestar preguntas bordes también, es que esta plataforma sabes que es bastante amable, tío, la gente viene aquí, todas las preguntas ves que tienen un interés cierto porque por una respuesta también sincera, fuera de un poquito de lo políticamente correcto y tal, pero no vienen aquí dando mucha tralla, ya me dijo Juanma Castaño, ya llegarán, ya llegarán. Sí, bueno, si esto es muy sencillo, Nico, si el invento este tiene éxito y crece en tu número de seguidores y de espectadores, van a caer más, van a caer más. Porque además, esa es una realidad, los que dan palos son una minoría mucho más ruidosa que los que te admiran. Sí, 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 bueno, estamos ya en ello. Yo, bueno, te advierto una cosa, yo era trending topic, todos los grandes premios de motos y todos los de Fórmula 1, porque yo decía, joder, pero qué ha hecho, si yo hoy no he dicho nada y habría y era porque ya está Antonio Lobato, como el Nico Abad, como tal. Digo, bueno, ya, agua pasada. nada, muchas gracias, tío, por esta charla, a la gente le ha encantado, he tenido el chat encendido, pero ya le digo siempre a la gente, no, muchas veces no puedo hacer muchas de vuestras preguntas porque ya las ha contestado y muchas veces pierdo yo el hilo de la conversación si estoy muy atento a esto, así que nada. Antonio, que vaya bien, que tengas buen día, todo lo que haya de día, ya te he quitado una horita yo y nada, que vaya todo bien en Imola, que es lo siguiente que tienes por delante. Pues nada, gracias a ti Nico y que vaya muy bien todo. Un abrazo fuerte, un abrazo. Chao, Antonio Lobato, joder, teníais ganas de estar.